que tal espartanos les habla drac y ya estamos en la revisión y comparativa de la nueva tarjeta gráfica de nvidia concretamente la versión de la marca ebga o ibga y como se le conoce la gtx 1660 ti xc esta versión es de un solo ventilador y viene en un formato mini y tx con una velocidad de reloj de 1500 megahertz y 1770 de voz de poder puro con una memoria viram de 6 gigabytes y memoria gddr6 su arquitectura es touring fabricada en 12 nanómetros con conectores de alimentación de 6 pines y salidas de imagen que cuentan con un solo dbi un hdmi y un display port su tamaño sorprende ya que ocupa tres ranuras de expansión y pues bueno confirmado no tiene tecnología ray tracing como tampoco tiene backplate en la parte de arriba de los componentes de su pcb y pues bueno trae una potencia neta de 5.4 teraflops de poder puro esta tarjeta gráfica tiene un factor de formato mini y tx y emplean los enfriadores de 2.75 ranuras que fue rediseñado por ebga la solución de enfriamiento que utilizó es un ventilador de enfriamiento hidrodynamic bearing o sea hdb que se supone que aumenta el rendimiento de enfriamiento y reduce el ruido de ventilador hasta en un 15 por ciento como podrán observar aquí únicamente les mostramos que tiene efectivamente tres formatos únicamente de salida otra ventaja de usar este ventilador hdb es que en lugar de que el ventilador utilice un cojinete de manguito convencional es es un patrón el que está utilizando ya que este ventilador también contribuye a la reducción de ruido vean ustedes el formato que tiene el ventilador que está en medio y pues en su interior cuando lo abrimos vamos a encontrarnos con con poder observar el trabajo dedicado a su fabricación el uso de thermal pad para aislar las altas temperaturas de sus mosfet las vamos a encontrar una vez que hayamos desatornillado este sistema es importante conocer la versión de ensamble del fabricante por ejemplo aquí cuando utilizan los dichosos thermal pad para aislar estas altas temperaturas que tienen sus mosfet aquí los podemos observar y te vas a preguntar qué son los mosfet dragsito bebé pues bueno los mosfet son pequeños componentes eléctricos que junto con otros componentes conforman el brm el brm o módulo de regulador de voltaje como sugiere su nombre es la parte que regula el voltaje de los componentes más importantes de la gpu en idioma lig los brm son unidades de suministro de energía el cual pues bueno están bastante bien aislados y pues me sorprende que tengan este sistema que les permite mantenerse pues bastante bastante fríos es es muy importante vemos los capacitores que tiene a su alrededor y también se encuentran aislados es por eso la importancia de mantener los refrigerados y que notamos además del thermal pad que ya tiene también cuenta con un front plate es esta placa en negra de acero que vemos y que ayuda a disipación de temperaturas puedo observar la tecnología de disipación es un icx2 conocido como los air for los air flow pockets que permiten que el aire viaje más libre a través del disipador vean está bastante ancho para remover más calor el difusor de calor que es esta placa que ustedes encontrarán con color cobre que es cobre si mejora el contacto de la gpu para transferir aún más el calor de la gpu y el bass plate que ya lleva y que pues bueno al momento de ponerlo nos damos cuenta que la disipación de heat pipes más larga y es más eficiente ya que transfiere más calor directamente de las aletas de refrigeración es bastante bastante interesante ver el grosor que le han puesto y esto nos dice la capacidad que debe de tener esta gpu a la hora de irnos al campo de pruebas de spartan geek así que vamos a probar en juegos y la vamos a comparar con otras tarjetas bien adelantamos un poco las pruebas que se están haciendo en final fantasy esto es para que podamos tener un tiempo bastante aceptable viendo cómo corren en fps tanto la gtx 1060 ti como la gtx 1060 que viene siendo más o menos el tipo de tarjeta que está dentro de su rango entonces es importante mencionarte que hay algunas configuraciones que probamos con dx 11 y otras que las probamos con dx 12 todos los juegos corren en resolución de 1080p ya que esta es la recomendada para esta tarjeta la verdad es de que tengo una sensación muy muy bien aceptada en relación a lo que puede darnos y pues bueno también se había hablado muchísimo acerca de su posibilidad de utilizarse en full hd que es lo más recomendado y pues bueno es con las características con la que nos está entregando este benchmark de final fantasy 15 podemos observar que incluso quedó muy por encima de la 1060 y prácticamente se comió también a la 1070 y cuando nos vamos al juego de antem realmente vemos que pues ya empieza de que hablar al parecer el dx 11 es el que se le da mejor en este tipo de formato de juego al antem jugado en 1080p en un juego como antes tienes que probarlo con todas sus capacidades gráficas en ultra la verdad es que la disposición de la 1660 ti en comparación con la gtx 1060 de 6 gb gtdr5 si nos está dando bastante mucho mejor resultado prácticamente el doble digo no no llega propiamente al doble pero si por lo menos si se le ve una subida bastante considerable de por lo menos 20 20 frames incluso un poquito más allá sin embargo pues esto es de la variación dependiendo de la situación del terreno y bueno no habíamos hablado que traía mil 536 núclea los cuda cores el cual pues bueno trae esta unidad comparada con la 1070 que trae mil 920 cuda cores pues bueno estos 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 turing tu 116 le están dando muy buena batalla sobre todo en las soluciones de enfriamiento como podemos observar 73 grados tomando muy en cuenta por supuesto el tipo de refrigeración que tiene pues le está le está dando bastante batalla a la 1060 definitivamente la veo muy completa cuando vemos los fps la resolución en la que estamos jugando pues hay una diferencia notable cuando nos vamos por ejemplo con el shadow of the tomb raider es uno de los juegos que tiene mayores características para ser más pesado de lo habitual se supone que este juego en un momento determinado va a traer ray tracing y posteriormente el dlss sin embargo ninguna de estas dos tarjetas tiene esa esas tecnologías la gtx 1660 ti es única y exclusivamente sin tensor cores ni ray tracing lo mismo sucede con la gtx 1060 es ya había comentado yo en un vídeo el precio que más o menos traería está entre los 289 290 dólares sin embargo debemos de tomar en cuenta muchísimo los taxes los cobros los impuestos que vayan a tener en tu región el hecho de llevar hasta allá por supuesto los impuestos aduanales todo esto puede llegar a incrementar el costo de tu tarjeta hasta en unos 300 de 330 a 360 dólares definitivamente creo que va a ser la versión una de las versiones más generadas de envidia puedo vaticinar que pues actualmente echándome una revisión a la plantilla que están saliendo de estos benchmark que se están haciendo actualmente podemos encontrar que incluso incluso esta tarjeta va a ser una de las más producidas vemos que se llevó de calle totalmente en el juego de shadow of the tomb raider nos vamos a battlefield por supuesto resolución 1080p estamos con un procesador i9 9900k es un intel que me parecen los mejores para videojuegos la verdad es de que teníamos que probarlo con un procesador que le sacara todo el jugo a ambas tarjetas y podemos notar que pues está bastante elevado con dx 12 están muy parejos si es notorio ya en este momento que he estado jugando con ray tracing si hay una diferencia cuando no le estás poniendo ray tracing a un juego si ya es notorio ya es ahora sí ya se ve sin embargo pues bueno haciendo la comparativa definitivamente está haciendo pedazos a la 1060 híjole la verdad es de que creo que la intención es esa tiene muy muy buena disposición quedó bastante arriba con una buena tasa de fps con todos los gráficos en ultra en 1080 nos vamos al juego de metro exodus este es un juego que trae el sites avanzado es desactivado totalmente el dlss y pues bueno vamos a notarlo aquí como trabaja en uno de los ambientes pues más hostiles para los juegos actuales sobre todo hablando directamente las tarjetas gráficas podemos ver que en un ambiente totalmente desolado sobrepasan los 100 fps y pues la gtx 1060 no alcanza a dar ese remojón que tanto se le esperaba fíjate que una característica que te voy a platicar de la 1060 es que parece que va a tener bastantes diseños por parte de todas las compañías tienen mucha fe en esta tarjeta al contrario de otros fabricantes vamos a hablar expresamente de radeon la verdad es que muy pocos fabricantes le tienen fe a las tarjetas de amd y por tal motivo no se aventuran curiosamente déjame mencionarte que estamos hablando aproximadamente de unos 15 a 20 modelos diferentes con esta 1660 ti en este momento que te puedo dar alguna mención como la asus dual va a venir asus dual advanced la asus dual la oc expedition también por parte de asus asus va a traer la fénix también la está haciendo en 1660 una de las características más importantes de este juego y es un punto muy muy a favor es de que tienes un nivel de juego competitivo bastante alto en relación a fps como podemos observar aquí pues sobrepasa los 100 fps con todos los gráficos en ultra por supuesto en un nivel de competencia esto pues viene sobrando no sobre todo cuando realmente te estás adentrando lo que menos te importan son los gráficos te importa más que nada el la fluidez y la rapidez que vayas a tener pues por ejemplo aquí estamos viendo una tasa superior a los 120 fps que es lo ideal y recomendable para aquellos que se dedican al juego de alta competición en cambio la gtx 1060 está pues bastante bastante abajo en comparación a la gtx 1060 ti esto es con todos los gráficos en ultra todo se encuentra activado y pues hay una diferencia bastante bastante notable y pues bueno esto también lo puedes ver tanto en pubg como en fortnite como en este juego de apex yo la verdad preferí poner apex porque es el juego que actualmente es el que se está hablando muchísimo de él y que pues bueno puede empezar a tener mejoras a partir de este tipo de tarjetas por último te voy a hacer un comentario para ti que eres streaming la verdad es de que actualmente el o de ese trae una nueva modalidad que le permite utilizar el codec de envidia para poder tener una mejor calidad en tus live streaming estamos hablando de el soporte mejorado para n b e n c el cual pues bueno está mejorado mejorado para las touring en las últimas versiones de od ese que va a salir o de ese que es el 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 la ventana de streaming habitual de todos los todos los que se dedican a esto de sacar sus gameplays en vivo pues bueno te comento que parece ser que has encontrado la tarjeta ideal en muchas características tanto por su alto elevado sistema de fps como también como tiene esta mejora de calidad de imagen en el live stream por ejemplo aquí lo estoy usando yo ya en live directo esta es una prueba de cómo se ve actualmente utilizando el sistema de codec el n b e n c jajaja esta viene en el obs studio en la versión 23.0 release el cual pues bueno ya puedes descargar actualmente en la página de ods por supuesto estará en beta pero desde el momento en que salga pues la mejora pues es bastante notable se ve muy bien codifica bastante ligero para todos aquellos que se quieran dedicar al streaming la verdad es de que este este punto este punto se lo doy muchísimo a su favor porque necesitábamos algo que pudiera pues competir más que nada para evitar el el sabrosísimo lag sobre todo cuando estás jugando con la misma tarjeta en capacidades de 1080p con todos los gráficos en ultra como lo acabamos de ver en este juego pues bueno he llegado la hora de dar mi opinión mía de mí que es mía porque solamente es mía y es que nvidia parece haber creado una tarjeta como se esperaba capaz de cumplir las exigencias gamer de aumento en poder bruto definitivamente me gustó la solución de diseño y enfriamiento de ibga para esta gpu que tira muy fuerte para el cielo teniendo un precio competitivo que aunque no es el mejor si quedó como lo esperaba en cuanto a diseño espero la mejor versión como la xc black de ebga o la wing force de gigabyte además de que cuenta con el respaldo de muchos fabricantes que le han dado su visto bueno y han empezado su producción como es mci mci galax asus gigabyte y sotac por mencionar algunos en cuanto a soluciones de gameplay y en streaming tiene potencia y soluciones de software para codificación que le hará la vida más sencilla a quienes se dedican a streamear y estoy dispuesto a ponerlo a prueba en nuestra propia pc para mejorar esa calidad gracias por ver ese vídeo dale like suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo activa la campanita suscríbete compártelo con un amigo y nos vemos hasta la próxima